Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando con la belleza Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él que eres hermoso En tu propio cantico En tu propio cantico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor La hermosura de mi 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 Señor Para aquel que me amó Su amor En mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hay una canción A la hermosura de mi Señor Que demuestra mi pasión Para mi Rey Para mi Rey Y una hermosura de mi Señor Para aquel que me amó, para aquel que me amó, tú le manda a tu voz, dile. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres hermoso, mis señores Cantamos y adoramos Hermoso Señor Tú eres hermoso, sin igual, Jesús Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Dice una vez más Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres, mi Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé 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 Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé Que es tu fidelidad Que lleva Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé, yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Tu misericordia incomprensible es el Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Tu misericordia incomprensible es el Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Señor Cuando yo soy rebelde Cuando yo no te escucho Tu amor me hace ver Cuando estoy en un error Señor Y tu gracia me levanta Una vez más Una vez más No alcanzo a comprender Tu misericordia incomprensible es el Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Señor De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti 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 Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti 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 Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre está sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Gracias Señor Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una y otra vez Oh, tu diestra me ha sostenido 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 Me ha sostenido Nunca me has dejado Oh, tu diestra me ha sostenido Nunca me has abandonado Nunca me has abandonado Oh, oh, gracias Señor Gracias Señor Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está Vengando a ti Porque tu diesta Me ha sostenido Por tu diesta Me ha sostenido Otras gracias a Dios Porque tu diesta Te ha sostenido Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo darte Ahora Mi canción Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús En la cruz En la cruz Todo aquí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte Para darte las Gracias 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 Señor Gracias 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 Mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Jesús Cántalo conmigo Me has tomado En tus brazos Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor Has derramado De tu amor Has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y dice Gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Jesús Te doy Gracias Te doy la gloria Amor Amor Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Amor Amor Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Señor! ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi mi suelo Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso Dale gloria A ver A ver A ver A ver Gracias Gracias Oh 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 Buscar Tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Tómame Cántalo una vez más conmigo Tómame Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame Señor Tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a Él sana Sana nuestra tierra Sánanos Sana nuestra tierra Oh Señor Sánanos Escucha hoy mi corazón Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Toca la tierra Le pone nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Clamamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Oh Dios Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Mi rebelión Sana Sana Nuestra Tierra Señor Sana Nuestra Tierra Oh clámale fuerte Sana Nuestra Tierra Sánanos Señor Sana Nuestra Tierra Que los fueros del cielo Sana Nuestra Tierra Oh Señor Sana Nuestra Tierra Si por favor Sana Nuestra Tierra Tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Tierra Que tu Orca Tierra 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 Amén. 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 Millones proclamando teme Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Y no es el cordero De Dios El que fue inmolado en la cruz Lindo de la obra y el poder La sabiduría suya es Y aunque sea en el don no sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Leina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Te damos gloria Te damos gloria Te damos honor Y aunque sea en el don no sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Estaremos delante de tu presencia Viendo tu rostro, Señor Solo me imagino Solo me imagino Lo que será Caminar Junto a ti Solo me imagino Lo que será Ver tu rostro Tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Ese día vendrá Y me encuentro Entre yo De ti Frente a Dios Solo me imagino Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia O en que tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas no caeré Cantaré Aleluya Aleluya O sin el habla Me quedaré Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré en tu presencia Hoy en que tú me quedaré O de pie ante tu gloria O de rodillas no caeré Cantaré Aleluya O sin el habla Me quedaré Solo me imagino 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 Cuando va a durar Será lo que haga Por la eternidad Solo puedo imaginar Delante de tu presencia Adorando tu majestad No cierras tus ojos Imagina que estás delante de su presencia Solo imagina Adórale Adórale Oh Señor Solo puedo imaginar Cuando esté rodeado de tu gloria Te adoraré Te adoraré Señor Por toda la eternidad Yo te adoraré Yo te adoraré Señor Levanta un cántico de tu corazón Y adórale Adora al Rey Adora al Señor Él es digno Él es digno de exaltar No te alabamos Señor Te exaltas Rey de Dios, Rey de Dios Solo me imagino que cuando hará Será lo que hará por la eternidad Solo me imagino Señor, te damos gracias por la cruz Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor. Escuché, levanta tus manos a mí y vive conmigo en los altas. Háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor. No, 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 no. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Pasa a ti el tiempo así Sin querer nada más Y al escucharte hablar 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 Y al escucharte hablar